Este es el valle de Zapotitán ubicado en el Departamento de la Libertad. La mayoría de sus habitantes se dedican a las labores agrícolas. De hecho, esta se ha convertido en la principal fuente de sustento. Aquí el invierno representa más que una época del año. Moisés, por ejemplo, espera con ansia la llegada de la época lluviosa. Por hoy prepara el terreno donde sembrará maíz y algunas hortalizas. O sea, esto que se hace es para que el invierno no vaya a molestar lo que es el maíz. Y se pueda dar bien la milpa. Pero mientras uno se espera la llegada del invierno para cultivar, otros como don José lo hicieron desde hace algunos días atrás. Sin embargo, este hombre prepara otra parte de su terreno, ya que próximamente sembrará la semilla que recibió recientemente, pues él es uno de los beneficiados con la entrega de los paquetes agrícolas. Se ayuda porque si ustedes ven ahorita la semilla está cara, los insumos, abonos, ¿cómo creen que está la libra de maíz como a dos o tres dólares? Y si el gobierno la regala, todo eso se lo va borrando. ¿Y ahí solo preparándose para cosechar, para sembrar y cosechar? Ajá, para sembrar y cosechar, para sacar la comidita que sacamos toda la gente. Aquí los agricultores tienen buenas expectativas de la época lluviosa que está por iniciar. Pensamos cultivar, a ver si puede ser parejo el invierno, sí, y sembrar, pues sí, sembrar frijoles y maíz. ¿Y esto es para el consumo de su familia? Sí, así es. Las autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería prevén entregar unos 400 mil paquetes agrícolas a los productores de granos básicos a nivel nacional en los próximos meses. Roberto Cardoza, TCS Noticias.